Amigos empresarios de Barranca Bermeja, queremos extenderte una invitación muy especial para que este próximo lunes 10 de mayo a las 9 de la mañana, de forma virtual, podamos participar de una importante reunión que lidera la Alcaldía Distrital del Dr. Alfonso Hax y la Secretaría de Adulto Mayor, en cabeza de la Dra. Sandra Galvis. Es la convocatoria en donde queremos socializar el programa Empléate del Gobierno Nacional. Es una iniciativa que busca generar empleos en la ciudad de Barranca Bermeja y queremos presentar un proyecto en donde le demos la oportunidad a más de 100 barranqueños para que en un periodo de no menos de 6 meses puedan tener un trabajo digno. Pero además de eso, usted como empresario pueda beneficiarse por cada nuevo empleo que genere en tu empresa de 1.291.000 pesos aproximadamente. Así que es una bonita oportunidad. Participa este lunes 9 de la mañana y recuerda, Alcaldía Distrital, Empresario y Agencia de Empleo unidos por el empleo de los barranqueños.